En este siglo XXI, en esta era digital de alta tecnología, Hoy se descubrió un cambio grupo en el eje de la tierra. En medio de eventos naturales y políticos, Con cambios sociales, prosperidad económica y avances cibernéticos, Se desplaza una dimensión angelical con poder espiritual. El Ministerio Encendiendo Fuego en la Ciudad presenta al Reverendo José Andrés Ruiz, Con un mensaje positivo que desafiará tu fe. Dios le continúa bendiciendo, le saluda el Pastor José Andrés Ruiz. Hoy vamos a tener un programa sobre motivación. ¿Qué es importante en medio de las circunstancias que vivimos en este 2020? Que tu pensamiento, tu alma y tu espíritu tengan un efecto especial, positivo y de gozo. Estoy hablándote a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente, Porque hoy queremos motivarte, queremos que tu espíritu sea tocado por el poder de Dios. Entonces quiero tocar un tema que se llama, ¿Cómo vencer la crisis del miedo? Repito, ¿Cómo vencer la crisis del miedo? Es importante entender que Cristo apareció para destruir el miedo. ¿Pero de dónde viene el miedo? ¿Quién produce el miedo? ¿Por qué el hombre se siente fatigado, nervioso, paranoico, Lleno de tanta debilidad física, mental y espiritual? Pues vamos a rastrear un poco el asunto y vamos a entender que todo empezó en el huerto de Edén. Dice que Adán fue confrontado por Dios porque había pecado junto con Eva. Entonces Adán estaba en el huerto y de pronto Dios empezó a llamarlo Adán. Adán, ¿Dónde estás? Adán, ¿Dónde estás? Y Adán le dijo, estaba escondido porque tuve miedo y me aparté. Tuve miedo, me escondí, tuve miedo y quise no ver tu rostro. Algo pasó en mí que me dio miedo. Y le dijo el Señor, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que existe el miedo? Y hoy queremos hablar sobre ese aspecto porque cuando Cristo aparece, Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, da elementos contundentes a lo mismo. Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a las redes sociales, vamos a la televisión, a la radio. Hay un miedo en los periódicos que habla de terror, de miedo, que te va a contagiar, que pasa de esto y lo otro. Y hay que respetar la distancia social. Hay que respetar lo que dicen los médicos. Pero Cristo es el Dios de los milagros. Cristo es el Cristo que levantó a los muertos. Es el Cristo que dio vista a los ciegos. Recuerda cuando Cristo visitó a la casa de Jairo, le estaba hablando a la niña enferma. Cristo le habló en medio de las circunstancias que todos decían que no se podía, que era un ambiente negativo, que estaba muerta, que una niña estaba en totalmente crisis. Pero Cristo le habló a ella y le dice, levántate. Y cuando ella se levantó, tuvo un milagro poderoso la familia, porque ella fue restaurada de la muerte. Cristo es poderoso sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los virus, sobre las bacterias, sobre todo tipo de germen o vacilo, porque el poder de Dios resucita. Pero también el poder de Dios quiere arrancar de tu mente y de tu espíritu todo miedo, toda tribulación. Yo entiendo que el problema de la gente es que ve la televisión y la televisión a cada momento, las 24 horas del día, habla de virus, habla de muerte, habla de tanto contagiado, habla que el mundo está por acabarse, los profetas o los videntes y qué sé yo, hablan de que el mundo está por acabarse. Pero no es que el mundo esté por acabarse. Es que los tiempos están acabándose. Dios está acelerando los tiempos para que América despierte. Porque cada país que ha ratificado y autorizado el aborto está siendo golpeado ahora mismo con la pandemia. Imagínese usted, los niños no están siendo golpeados tanto con la pandemia, sino los viejos y ancianos. Dios está preservando a los niños. Pero nosotros los seres humanos estamos asesinando a niños con el aborto. Estamos afectando a la gente y destruyendo a la familia con la homosexualidad también. Pero yo te estoy hablando para que no tengas miedo de las noticias. No tengas miedo de la presión mental que está ocurriendo en este momento en el mundo entero. Y quiero explicarte, número uno, tienes que entender de que hay que leer el evangelio de Lucas. En piezas de hoy, tienes todo un mes para leer todo el evangelio según San Lucas. En donde este doctor y médico Lucas trajo toda la recopilación de los milagros. Los milagros portentosos de Cristo. La mujer pecadora que tenía siete demonios. La niña que estaba enferma y luego murió y que fue sanada. La señora que tenía flujo de sangre y fue sanada. La sirofenicia tenía una hija enferma y también fue sanado el hijo. Y los de aquel hombre que su hijo se quería matar también fue sanado porque sufría de epilepsia. Y también el siervo del centurión milagrosamente fue rescatado. Te estoy hablando porque en primer lugar para romper el miedo tienes que ir a la palabra de Dios. Lucas es importante que dice que tendremos poder para hallar serpientes y escorpiones. Destruir toda enfermedad, romper toda obra de las tinieblas en tu y tu pensamiento. Así que quiero que abras tu mente. Quiero que abras tu espíritu y seas tocado por el poder de Dios. Y que estamos en cuarentena, entonces estás en casa. Puedes mirar este video, puedes ser tocado por el poder de Dios. Y Lucas, todo su evangelio es importante porque cada milagro de Cristo que fue registrado por el doctor Lucas. Desde la epilepsia, desde muertos, desde paralíticos, de parapléjicos, de gente que había sido atacada por virus, enfermedades o por diabetes o diferentes tipos de problemas. Cristo le sanó. Lucas es importante porque Lucas trae a tu mente y a tu corazón que el Cristo que predicamos, el Cristo que tú crees, es todopoderoso. Estoy de acuerdo que Univisión, Telemundo y otros medios tratan de hablar de que la presión es así, que la muerte es así. Pero en la administración de Obama murieron más de 90 mil personas por la gripe. Bueno, no hubo escándalo, no hubo mucha cosa. Pero ahora entendemos que este virus que está atacando no tiene vacuna, contagia rápidamente. Entonces también hay que tomar cartas en el asunto. Es el momento de que tu espíritu se levante. Es el momento de que el poder de Dios toca tu mente, tu espíritu y tu cuerpo para que los 207 huesos sean sanados. Así que empieza a leer el libro de San Lucas. Un capítulo en la mañana, lo repites en la tarde y empieza a madurar, empieza a reflexionar sobre la palabra de Dios. Pueden leer el capítulo 9, 1 o 10, 1, que dice que a ustedes les doy poder y autoridad, que le dice que le dio poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la pobreza, poder sobre la muerte. Queremos recomendarle imanazas a López Company que está específicamente ayudando a los negocios pequeños, negocios grandes, impuestos personales, impuestos corporativos. Llame al 703-335-1659. ¿Eres dueño de un negocio? ¿Necesitas contador o solo buscas hacer tus taxes personales? Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes. Contamos con el personal calificado listo para ayudarte en la preparación y planificación de tus taxes empresariales y personales, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Y si estás por comenzar un nuevo negocio, te asesoramos con el proceso de obtención de licencias y permisos. Permítenos sumar al éxito de tu empresa por medio de nuestra experiencia en servicios contables de alta calidad. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com. Necesita a alguien de bienes raíces Glenda Rivera, la profesional del momento, una experta en bienes raíces. Ahora que los intereses están bajos, por favor llame a Glenda Rivera 703-599-9231. Hola, mi nombre es Glenda Rivera, su agente de bienes raíces. Mi primera prioridad es usted, mi cliente. Yo me aseguro que la venta o compra de su casa sea fácil, divertida y sin tanto estrés. Tenemos ayuda para la cuota inicial y le negociamos los gastos de cierre. Trabajamos en Virginia y en Maryland ayudando a la comunidad hispana a obtener ese sueño tan deseado de tener su propia casa. Y recuerde, Selen D&D tiene la llave de su casa. El club del abogado Paul Zámaco es importante que te inscribas porque si sos miembro de este club puedes tener acceso a llamadas directas con el abogado, visitas a la corte, cualquier tipo de servicio legal que va desde inmigración, casos familiares, casos de accidentes, etc. Llame al 703-761-4343. Hola, amigos. Mi nombre es Sergio y yo trabajo con el abogado Paul Zámaco. Como ustedes saben, él es un excelente abogado dedicado a ayudar a la comunidad latina. Esperamos que nunca necesite de sus servicios porque eso significaría que usted o algún familiar están en un problema legal. Por solamente 100 dólares al año, comparado con 300 dólares que cobran otros abogados por una hora de consulta, usted podrá tener todas las respuestas a sus preguntas legales. El segundo elemento que quiero traer a colación es háblate a ti mismo. Número dos, para vencer la crisis de este momento tienes que hablarte a ti mismo porque el cuerpo humano y el ojo y la mente y el oído está percibiendo lo que tu boca se habla. Los doctores, científicos, psiquiatras dicen que te hablas a ti mismo y yo me hablo a mí mismo 17 horas todos los días. 17 horas decimos no puedo, estoy enfermo, me va a atacar la gripe, me va a atacar el virus, me va a pasar esto, no voy a ir al trabajo, voy a perder el trabajo. Un sinnúmero de palabras que afectan tu mente y tu espíritu. Así que empieza a cambiar la manera de hablar porque a lo que dices recibes. Repite esta palabra, lo que yo digo recibo, así que soy sano, tengo fuerzas como el búfalo, me rejuvenezco como el águila, destruyo las canas, destruyo las arrugas. Soy sano por el poder de Dios y la unción de Dios está sobre mí. Así que anímate porque si te hablas a ti mismo, háblate palabras positivas, que está guapo, que está bien, que está sano los huesos, los 207 huesos, que los tendones están bien, que no te afectan ningún virus, ninguna bacteria y que el poder de Dios está encima de los gérmenes, el poder de Dios está encima de los vacilos. Y esa manera de hablarte a ti mismo hace que tus defensas suban, hace que los leucocitos se muevan a tu favor y que los anticuerpos trabajen en ti y seas sano totalmente. Así que tenemos fuerzas como el búfalo, nos animamos y tenemos el poder de Dios. La parte del inventario que les estoy mostrando el día de hoy está también esta Ford Explorer 2016. Es un color negro, tiene asiento de cuadro, tiene tres filas de carros y su familia es bastante grande. Creo que este es el carro ideal para usted. Pueden ir hasta cinco, seis, hasta siete personas cómodamente. Como terminamos de explicar el Explorer, puede ver la parte detrás muy hermosa. Así que usted anímese, véngase. En pantalla tenemos nuestros números de teléfono y nuestra dirección para que usted nos pueda visitar y pueda precalificar para poderse llevar su vehículo. Ya sea esta hermosa Ford Explorer o cualquier otro del inventario que tenemos aquí en Capital Auto Center. Los esperamos. Hola, mi nombre es Glenda Rivera, su agente de bienes raíces. Mi primera prioridad es usted, mi cliente. Yo me aseguro que la venta o compra de su casa sea fácil, divertida y sin tanto estrés. Tenemos ayuda para la cuota inicial y le negociamos los gastos de cierre. Trabajamos en Virginia y en Maryland ayudando a la comunidad hispana a obtener ese sueño tan deseado de tener su propia casa. Y recuerde, Selen D&D tiene la llave de su casa. Hola amigos, mi nombre es Sergio y yo trabajo con el abogado Paul Samako. Como ustedes saben, él es un excelente abogado dedicado a ayudar a la comunidad latina. Esperamos que nunca necesite de sus servicios porque eso significaría que usted o algún familiar están en un problema legal. Por solamente 100 dólares al año, comparado con 300 dólares que cobran otros abogados por una hora de consulta, usted podrá tener todas las respuestas a sus preguntas legales. Brindamos servicios legales a los salvadoreños en el área metropolitana de Washington. Llame al abogado y notario de El Salvador, licenciada Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594. Documentos para surtir efecto en El Salvador, poderes, compraventas, divorcios, donaciones, hipotecas, cancelaciones, testamentos, aceptaciones de herencia, certificaciones. Llame a Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594. Trámites legales y asesoría para los salvadoreños. Llámela con toda confianza, ella tiene precios razonables, ella tiene toda la experiencia para ayudarle en sus necesidades legales. ¿Usted es salvadoreño? Llame a la licenciada Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594, área metropolitana de Washington. Escucha este chiste para que ría con ganas. Acusado, así que usted robó las dos barras de pan porque tenía hambre. Sí, señor juez, sí. ¿Y por qué además del pan que se robó, también se llevó todo el dinero de la caja fuerte? Sí, señor juez, porque no solo de pan vive el hombre. Número tres, quiero traer a colación lo siguiente, ríete con ganas. Ríete de chistes, haz algo, ¿para qué? Para reírte también porque no tan solo es cabanga, no todo es nervio, no todo es presión mental, no todo es pánico de la radio, televisión y periódicos, no todo es sensacionalismo, sino que tenemos que tomar las cosas sabiendo que Dios le dio sabiduría a los médicos porque la vacuna ya está hecha en San Diego, la vacuna ya está hecha en Israel, ya están haciendo todas las pruebas, ya el mal en la China fue parado. Y hablando a propósito, dicen que a los ingleses le dieron un murciélago y los ingleses sacaron a Drácula. Dice que a los americanos le dieron un murciélago y ellos sacaron Batman. Y también dicen de que a los chinos le dieron un murciélago, hicieron entonces una sopa de coronavirus. Es un chiste nada más para hablar un poco, porque quiero que rías con ganas, que te animes con ánimo, porque cuando te ríes los leucocitos son fortalecidos. 50 sonrisas diarias, carcajadas sonoras, que te ríes con el poder de Dios. Ríete de tu dolor y ríete de tu alegría, ríete de tu falta económica y ríete de la economía que tienes. Porque es importante que estés animado, que estés fortalecido en tu espíritu. Ríete con ganas, porque el Dr. Joel Goodman dice que tienes que hacerlo, porque eso activa todo tu sistema de defensa de tu cuerpo, todos los leucocitos que vienen a defenderte de cualquier virus invasor. Así es que anímate. Ría y ría hasta más no poder. ¿De dónde viene la risa y qué provoca este estado emocional? La risa tiene su efecto en toda la sociedad moderna. Si preguntamos a cada persona, ¿usted busca la felicidad y el gozo? ¡Claro que sí! Con todo, si no es feliz, usted buscaría el suicidio u otra manera para pasar la vida. ¿Por qué es tan importante el estado emocional? La euforia de la risa. En el Instituto del Humor de Saratoga, Sprint, New York, Estados Unidos, la explicación sobre la risa y el buen humor son una maravilla para reír hasta no parar. El Dr. Joel Goodman, director del proyecto El Buen Humor, dice lo siguiente, que el reírse es realmente la mejor medicina. Las cosas que los payasos dicen y hacen, tenemos que tomarla en cuenta, porque el buen humor y el sonreírse y reír a carcajadas es la mejor sombrilla para tomar sombras sobre todos los problemas de la salud humana. La risa ayuda emocionalmente y físicamente. El acto de reírse beneficia sin lugar a dudas las dos más grandes áreas de los humanos, lo emocional y físico. El Dr. Joel Goodman dice lo siguiente, Físicamente, la respiración y la circulación son fortalecidas en el acto de reír. Nosotros oxigenamos la sangre, nos energiza ayudándonos a pensar más claramente. Y emocionalmente, el cerebro es estimulado químicamente para que la hormona nos ayude a relajarnos del estrés. El estrés es inevitable en la vida del ser humano. Pero el buen humor es la única llave que afloja la tensión y presión que ejerce el estrés sobre nuestra mente. Rígase a carcajadas mínimo dos veces al día y sonría más de 50 veces al día y su buen sentido del humor le dará fuerza como el búfalo. Si tu servicio de telefonía celular solamente te funciona en algunas áreas, eso no está ok. Llama hoy mismo a Telecel y cámbiate a IT&T, la red más rápida del país. Recibirás la super promoción del verano, compras un smartphone y te damos uno gratis. También recibirás una visa prepagada de 400 dólares por el primer smartphone y otra de 250 por todos los adicionales en la cuenta. Llama a Telecel hoy mismo y cámbiate a IT&T. Brindamos servicios legales a los salvadoreños en el área metropolitana de Washington. Llame al abogado y notario de El Salvador, licenciada Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594. Documentos para surtir efecto en El Salvador. Poderes, compraventas, divorcios, donaciones, hipotecas, cancelaciones, testamentos, aceptaciones de herencia, certificaciones. Llame a Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594. Trámites legales y asesoría para los salvadoreños. Llámela con toda confianza. Ella tiene precios razonables. Ella tiene toda la experiencia para ayudarle en sus necesidades legales. Usted es salvadoreño. Llame a la licenciada Rosalina Blanco Reyes, 703-582-3594. Área metropolitana de Washington. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, muy especialmente uno por uno, el favor de Dios sea sobre cada uno de los que patrocina este programa. Y recuerda, ¿cómo vencer la crisis del miedo? Esta ha sido una palabra directa al sistema nervioso para activar la fe que confesará la boca. Si desea copia de este mensaje, por favor escriba al reverendo José Andrés Ruiz. Gracias. 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 Gracias.